El puente peatonal de Rangel Frías y Nueva Australia en Monterrey, más que disminuir riesgos a los usuarios, se los agrega. Ante el mal estado de las rejillas que la conforman a todo su largo y la ausencia de ésta en tramos, la estructura llega a resultar más peligrosa de lo que ayuda a los peatones. Usuarios explicaron que estas piezas metálicas, que están oxidadas y perdieron su forma original, frecuentemente se atoran con la ropa, lo que provoca rasguños. Esto sin contar los tramos donde ya no existe la protección, por lo cual los niños tienen riesgo de caer. La estructura, que está tapizada de graffiti, se encuentra a la altura de la colonia Residencial Lincoln y Francisco García Naranjo, en una zona donde hay establecimientos, residencias y multifamiliares. Además de deteriorado, este puente peatonal es peligroso por su cercanía con cables.